Pues amigas, amigos, buenos días. Les ofrezco una panorámica de lo que es la calle Juárez en la ciudad de Pénjamo, con vista de poniente a oriente. Y pues en estos momentos, déjenme decirles que la patrulla, la patrulla de tránsito municipal, la movilidad y transporte municipal, pues vienen custodiando lo que es la alborada, la alborada a la Virgen, a la Santísima Virgen de los Remedios. Por aquí observamos la unidad que pues va encabezando, custodiando esta romería mañanera. Y pues aquí ya aparece el estandarte con la sagrada imagen de la Santísima Virgen de los Remedios. Les recuerdo la banda La Esencial, pues también por aquí, que todo el novenario, pues ha estado cubriendo esta festividad. Una de las más emblemáticas aquí en la ciudad de Pénjamo. Una mañanita fresca, hoy pues no está lloviendo, está fresquecito, deliciosa, deliciosa la mañanita. Ya alguna gente en los balcones, pues asomándose, asomándose a ver el paso de esta romería. ¡Qué bonito, qué bonito! Y en esta ocasión, amigas, amigos, déjenme decirles que por ser el día fuerte, el día de la festividad, el día mayor, el día de la Santísima Virgen, pues han sacado, han sacado a esta romería, a la Santísima Virgen que está en el altar. Ahí la observamos. Dios te salve, María Santísima, templo, trono y sagrario de la Santísima Trinidad. Virgen, concebile gracias en la mancha del pecado original. Dios te salve, Rey y el Padre, Madre y misericordia, a la Santísima Virgen, el día de hoy, hoy que es miércoles 1 de septiembre del año corriente del 2021. Muchísima, muchísima gente, vuelvo a reiterarlo, en esta romería mañanera en honor a la Santísima Virgen de los Remedios. Buenos días, buenos días. Es un gusto poder apreciar, pues a toda esta gente, hombres, mujeres, jóvenes, adultos mayores, que pues participan en lo que es esta romería mañanera en honor a la Santísima Virgen de los Remedios. Nuestro buen amigo, el señor Yepes, pues también participando en esta romería. Un gusto ver a esta persona. Inyecta energía el señor Yepes, José Manuel Yepes Ortega. Pues así las cosas, amigas y amigos, cordialmente invitados el día de hoy a participar en los eventos que la parroquia de los Remedios tiene para todas y todos ustedes. Cerrando, pues la Policía Municipal de Género, custodiando también esta romería mañanera en honor a la Santísima Virgen de los Remedios. Que tengan ustedes un excelente día. Por ahí el amigo Edgar Canchola, pues también participando, él va en su unidad. Les recuerdo que Edgar Canchola los invita por ahí a que se vengan a restaurar mi cafetería El Búho. Buenos días. El maestro, el maestro Burubushi Toro, así aparece en Facebook. Buenos días, buenos días mi maestro, buenos días. Dios lo bendiga.